¡Hola! ¡Hola! Perfecto, voy a dejar preparando aquí unas cosillas, perfecto, montas y de este lado, bueno, es que, ahora, ahorita gasté bastante elixir en hacer algunas cosas, como tal, aquí está la mejora del cuart, perdón, la mejora de la mina, también lo que es esta mejora y un segundo cuartel, entonces, pues bueno, ya lleva, bueno, empezó a generar lo que es su tiempo. En cuestión de ataques han fracasado tres de mis defensas, la verdad es que no me ha ido nada bien, pero bueno, he perdido contra un árabe, un vietnamita, no, no es cierto, no sé qué chingado sea esto, y un chino, pero bueno, vamos a analizar cómo nos fue en estas derrotas. Terremoto. 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 Que de igual manera pude haber conseguido el 100%. Pero creo que también eres muy inteligente. Digo, ya tienes un buen botín. No tiene caso que te esfuerces por una cantidad tan pequeña. Y pues trofeos ya tienes. Entonces, algo inteligente este valedor. Pero bueno. Claro, vamos a hacer una derrota más ahí a la lista. Y pues no importa. Como les digo, ya tengo aquí esta mejora. De hecho, como pueden darse cuenta. Ah, mira. Lo olvidaba este. Me lo llevo un poquito. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a esperar que se junte un poquito a lo que es el elixir también. De hecho, quiero llenar la tesoría en la próxima guerra. Espero que nos vaya bien. Y pueda conseguir lo que es una buena derrota. Ganar al enemigo. Es algo que me encantaría, la verdad, muchísimo. El poder obtener una victoria para lo que es el clan. Y pues seguir mejorando, ¿no? Es lo que siempre buscamos. Adicional, adicional, adicional. Ya que tengamos el cuartel oscuro en la segunda versión. Bueno, dejemos esto. Ahorita me voy a enfocar mucho al cuartel oscuro. ¿Para qué? Para que se me junte bien lo que es el elixir. De hecho, esa es mi tirada. Ahorita mantenerlo con el elixir. Ahora, en investigaciones. Pues obviamente que vamos a investigar ese. Después, yo creo que vamos a... Bueno, ya acabando esto. Que serían unos dos horas. Vamos a mejorar acá. Vamos a juntar el millón. Y dirán, ¿para qué cactus? Bueno, aquí quiero mejorarlo a 17.000. ¿Para qué? Para que también, de todas maneras, cuando junten una buena cantidad de elixir oscuro. Pues empezar a mejorar aquí a estos valedores. Que es algo que me interesa muchísimo. Nuevas unidades que vienen. Faltan estas dos unidades que yo también desbloqueé. También tengo que trabajar mucho en P.E.K.K.A. La verdad es que lo quiero mejorar. Trae millones y lo que son los gigantes. Entonces, hay que... Bueno, ya saben que en este despapadilla hay que ser muy, muy, muy pacientes. A veces no hay que desesperarse. Hay que ser muy, 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 muy pacientes. Por aquí, vemos que Miguel se enfrentó a nuestro compadre. Vamos a ver qué tal le fue. Uy, nos van a masacrar, compadre. Sí, lo que yo también pensé. Y luego con Valkyria, no. Jodas. El problema es que aquí tiene 10 Valkyrias. O sea, la... Sí, la fuerza son las Valkyrias. Demonios. Ahora las Valkyrias, eh. Te lo juro que también ya quiero mejorar. Para conseguir a las Valkyrias. No, 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 no. Demonios. Pues aquí lo que yo creo que ayudó fueron las Valkyrias. Las Valkyrias han sido las que consiguieron la victoria para nuestro compadre. Bueno, yo así digo y así lo veo, eh. Pero bueno. Por cierto, que inicia la nueva temporada del concurso que estamos en el clan de donaciones. Todavía no... Todavía como tal... Bueno, ya estamos en septiembre. Pero no ha caído ya el cambio. Eh. Al final de cuentas, el primer lugar se lo llevó Minivan. Como ya lo hemos platicado. Que es nuestro compadre que es el que más donaciones ha generado. De ahí en adelante... Pues bueno. Casi todos hemos donado algunos, creo que el 98% somos donaciones. Y la verdad es algo que me da muchísimo gusto. Porque vamos a todo lo que da. La verdad es que me la llevo muy bien, muy en paz. Y me encanta. La verdad es que estamos de maravilla. Y el clan pues nos la llevamos muy a gusto. Y un buen trabajo en equipo. Bueno. De igual manera... Ah, espérame, espérame. Que por aquí me están pidiendo. Y no me había dado cuenta quién me está pidiendo. Nada más. Ok. Bueno. Vamos a pedir de este lado. Espérame, espérame, espérame. Espérame. Que aquí estoy leyendo algo. Ah. Te, 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 te. Déjame ver. Ah. Ah, no. Ya tiene clan. Bueno. Está bien, está bien. Se respeta a los que se salen. Es que como vi que aquí arriba decía que lo aceptáramos después. Pero bueno. En fin. Ya tiene otro clan. No lo vamos a obligar a nuestro compadre. Vámonos de aquí. Ok. Pues bueno. Perfecto. Ahora. Algo que pienso hacer en lo que se genera la guerra. Porque como tal les digo que estamos a... A... Una cosa de nada de la guerra. De hecho acá ya vemos. Uff. Cuarteles altos, eh. No es cualquier cosa. Pero bueno. Hay que alcanzarlos. En fin. Estoy haciendo algunas donaciones yo. Pero bueno. También varios. Obviamente que van. Vamos a donar lo que son los castillos. Vamos a llenar los castillos. Perdón. Pero he estado llenando bastantes de elixir oscuro. En los primeros lugares yo lo que hice fue darles peca. Espero y los pecas sean lo suficientemente grandes para poder ayudarles. Conde nuestro. Uff. Mira nada más. Esta brutalidad de aldea. De villa aldea. Como le quieras llamar. Ve nada más compadre. Ve esto. No chingues. Yo creo que ni siquiera le rompo a este pinche murio. Y ya me desmadro completamente. Ve esta chulada compadre. Desmadra todo completamente. Bueno ya. Que eso fue chulada. Skippers. También le di acá. Y. Yang. También le doné un peca. También de este lado. A JR. Y a Adel. Mario Taku. Miguel. También. Mira. Fíjate que de este lado. Bueno. Estoy dando las dones. Pero ya están llenos. Dragones. Peca. Y. Pues bueno. Mira. Cactus Jack. Alguien ya me dio un peca. Te digo compadre. Trabajo en equipo. Somos. Un clan. A todo lo que da. Pero bueno. En fin. Que le vamos a hacer. Vamos a esperar a que se genere la guerra. Vamos a esperar a que las tropas estén al 100%. Y nos prepararemos. También. Algo que voy a hacer. Es atacar aquí. Ya continuar un poquito más con el. Llamémosle modo historia. Que por cierto. Por qué no. A ver. De una vez. Creo que con eso. Será más que suficiente. No necesitaré más. Perfecto. Mandaron a volar a mi. Me vale dorcillo. Bueno. Y este compadre también. Perfecto. Suficiente. 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 Ahora espera. Mierda. Tiene una defensa aérea. No me había fijado. Bueno. Vamos a gastar un poquito de esto. De una vez. No lo vamos a. A cargar todo este despovalle. Y por último. Un mago. Para acelerar las cosas. Nada más. Ya como tal. Tenemos la victoria. Entonces nada más. Quiero aquí. Conseguir algunas cosillas. Y que conste. Que vamos avanzando poco a poco. Y no tuve que gastar mucho. Bueno. Es que también. Ya hemos subido bastante de nivel. Las tropas han ido mejorando. Y aquí está la prueba. ¿No? Pues bueno. Ya. Y. Un poquito dinero. ¿No? No. Es así como que tú digas. Puta. El bruto. Es un chingo de dinero. Pero. La verdad es que me da gusto. Ver bastante cantidad de dinero. 100.000. Nos llevamos un total de 35.000. 100.000. Estoy loco. Al 100%. Perdón. Más tarde. Más tarde. Vamos a valorarlo. Vamos a recolecitar ya por último. Esto que queda aquí. Y vamos a dejar entrenando. Algunas unidades. Y. Con ello. Finalizaremos. El video del día de hoy. Vamos a colocar acá. Esto por aquí. Esto por acá. Vamos a elaborar. Algunas cositas por acá. Uno de estos estuvo muy bien. Y. Así lo vamos a dejar. Bien. Perfecto. No lo vamos a mover más. En fin. Compadres. Chiquitas. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy conmigo. Ojalá que se les hayan pasado muy bien. Y sean divertidos. Si el video les gustó. Por favor no olviden compartirlo. Reglame aquí abajito su comentario. Que eso me llevará muchísimo a seguir creciendo en este maravilloso mundo que es YouTube. Y si ustedes me lo permiten nos veremos en otro episodio. Saludos amigo compadre y buen chico Cactus Jack. Hasta el siguiente video. Saludos.